¿Qué tal Martín? ¿Cómo le va? Buenas tardes para usted y toda la audiencia de la bestia deportiva. Bueno, hacíamos una especie de reconto de lo sucedido, ¿no? Siempre hablando de la instancia regional de la Liga Nacional de Futsal Argentina, que bueno, que se iban cayendo las sedes que en algún momento se ponían como posibles, ¿no? Se habló de Bariloche, se habló de Río Grande, se habló del Calafate, y aquí en los últimos días empezaba a sonar la ciudad autónoma. Pero bueno, también en las últimas horas se supo que Río Grande se va a quedar con todo, no solo con esta instancia, sino también con el regional del Consejo. ¿Qué nos podés contar? Bueno, es así, a partir del 3 el regional del Consejo se va a jugar por una plaza nacional que será el 4 de noviembre en Bariloche. Es un torneo mucho más corto, donde las competencias van a haber días de doble jornada, y que serán entre el 3, 4, 5 y 6 de octubre. Y después, el fin de semana previo al acto leccionario, van a ser los cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo, de la Liga Nacional Argentina. Bueno, lamentablemente hemos tenido que hablar con muchos dirigentes, tratar de informarle a los dirigentes que era imposible, por ejemplo, Río Grande tiene tres clasificados, para poder llegar al torneo, si se desarrollaba en Buenos Aires, era un millón de pesos que había que poner, y bueno, los dirigentes de la Patagonia no estaban muy de acuerdo, pero bueno, lamentablemente no... Hay que hacer un esfuerzo económico muy grande, es un torneo de unos costos y la situación, no de la mejor actualmente económica, así que, AFA está acostumbrado a que sus torneos tengan la mayor cobertura posible en alojamiento, comida, son situaciones claras que marcan la diferencia, ¿verdad? Guillermo, y justamente traías a nuestra charla el aspecto económico, el aspecto económico fue el principal por los cuales los potenciales organizadores se fueron bajando, ¿por qué cambia o cómo cambia Río Grande y se queda con las dos organizaciones sabiendo que hay que, para ser anfitriones, hay que poner un dinerillo importante, ¿no? Mira, nosotros como Liga y como Departamento de Futsal siempre hemos sido ordenados para poder trabajar, vos fijate que Río Grande va a hacer sede del sub-15 y sub-17 a fin de año, que el año que viene va en busca de la fase nacional del torneo femenino, que este año se desarrolló en San Juan, y que la UOM perdió la final con San Lorenzo. Siempre hemos tratado de ser ordenados, por ahí tomando decisiones, que la verdad que es poder dirigencialmente tratar de ser lo más correcto posible. Por eso nosotros entendemos que era la situación, ¿no? Guille, pero también es cierto que uno no puede sacar el contexto político-económico que vive, la nación, la provincia y las ciudades, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido, vos fijate, lo que mandaba AFA teóricamente, AFA manda para la Liga Nacional 1.400 pesos por jugador por día. De los 1.400 pesos por jugador por día, había que pagar la hotelería, había que pagar almuerzo, el desayuno, almuerzo, merienda y cena, la verdad que es un número que no existe en ninguna parte del mundo. No, no, para nada. Hoy los gastos por persona más o menos son 3.200 pesos por persona en la competencia. Creo que solo lo que manda AFA alcanza para la hotelería, ¿no? Está bien. ¿Y cómo lo han manejado, Guille? No, eso nos hemos puesto a trabajar en lo que es la alimentación, elaborado con un nutricionista para enviar lo correspondiente y después hay muchos gastos, todo lo que es el armado de la estática, el streaming, publicitariamente está muy complicado para todos. En otros momentos siempre hemos tenido un apoyo muy importante. En estos momentos la verdad que entendemos a los sponsors que hemos tenido en alguna ocasión que la mano no está muy bien, ¿no? Guille, la sede de las dos competencias regionales va a ser la misma, contanos. Sí, va a ser el gimnasio Jorge Muriel y el gimnasio de la Margen Sur. En los dos, en ambos están a disposición. Para el Nacional de Consejo Federal, como va a haber doble jornada, se van a jugar en los dos. Y en el de la Liga Nacional, estamos esperando que la gente de Liga Nacional de Futsal Argentina tome postura por la decisión de uno u otro. Pero calculamos nosotros que va a ser el gimnasio Jorge. No quiero cerrar esta charla. Me decías, estamos en el sintético porque también es inminente el comienzo de la actividad o la vuelta a la actividad después del invierno ya en el fútbol río grandense, en cancha abierta. Contanos. Sí, el fin de semana comienza la actividad. Tres equipos han logrado presentar ya definitivo en el día de ayer la documentación correspondiente. Ya se había ido adelantando algo para la homologación correspondiente al torneo. Río Grande va a comenzar su torneo y seguramente en el transcurso de él tendrá la homologación definitiva para que el campeón en el mes de diciembre sea quien clasifique al torneo regional federal amateur. Y a su vez también victoria como camioneros han comenzado la preparación correspondiente para la eliminatoria de la Patagonia. Pero el torneo local comienza este fin de semana. Camionero debuta con fama y ya. Vuelve Real Madrid a la Liga Oficial de Fútbol río grandense. ¿Después de cuánto tiempo, Guille? Después de dos años. Después de dos años Real Madrid vuelve a la Liga Oficial de Fútbol río grandense. Y bueno, eso ha generado que hoy a través de las exigencias del Consejo Federal solo hayan tres equipos en condiciones estatutarias y papeles correspondientes para poder hacer uso de la opción de jugar el fútbol oficial. Guille, te mando un abrazo grande por tu intermedio. También el cariño a cada uno de los muchachos que nos vemos en las competencias cuando tenemos el rol de periodista. Pero también quizás con algunos de ellos también hemos compartido un poco de fútbol. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Un abrazo y hacerles saber a todos los delegados correspondientes de cada uno de los clubes de Portugal de Ushuaia que para todo tipo de comunicación deben dirigirse con el único responsable en este caso que es el presidente de la Liga, Marcelo González porque hemos tenido en ocasiones anteriores que hay muchos dirigentes que optan directamente de llamar a la organización. Y esto para ser más correlativo hemos decidido que cada uno de los presidentes en cada una de las ligas tenga toda la papeleta, todo lo reglamentario en cuanto a los dos torneos. Gracias.